Hola y sean bienvenidos a este tu canal de CorelDRAW, soy Davey Iron y esto por donde seguimos con los diseños creativos y de hecho estamos votando casi seguido los vídeos así que siempre trata de estar acorde a los tutoriales, entonces después de mi intro te lo enseño vamos a empezar a hacer este diseño creativo necesitando dos cosas más que todo, una foto de la persona especial o de alguien que ir a sorprender, entonces ese necesitamos, segunda cosa necesitamos este roto que está en internet que podemos encontrarlo como rasgado o roto, es para guiarnos más que todo esta forma de roto que vamos a vectorizarlo con la herramienta BESIA, entonces vamos a empezar primero con el área de trabajo, de hecho el área de trabajo va a ser en un formato de tamaño A4, la clásica porque quiero que al final lo imprimas en un papel fotográfico glossy, así se llama glossy, porque tiene ese lado brilloso para imprimir en las impresoras normales, entonces teniendo ya el área de trabajo establecido, aquí vamos a colocarlo en centímetros y adicional siempre donde se encajar hay que colocarlo siempre los tres chefs, línea de guías, objetos y páginas, ya teniendo esa base continuamos, voy a coger de hecho una herramienta, la herramienta rectángulo sí, para enmarcar el área de aquí hasta aquí ya todo el área correspondiente, adicional voy a coger la herramienta silueta, espero que cargue y aquí le vamos a dar un centímetro ya para adentro de hecho ya para adentro y desde acá interior para adentro con la herramienta silueta, ya está, creo que está bien un centímetro, es suficiente, sí, y le voy a dar control K para separar, una vez separados los objetos, comprobamos si está separado, de hecho a este exterior lo voy a colocar blanco y a este que está aquí lo voy a colocar un plomillo o gris, como tú lo quieras llamar y a ambos le doy anticlic en un vacío que es quitar los contornos, sí, ya está adicional, a este que está acá lo vamos a poner por clic dentro, pero antes de, antes de, voy a hacer este roto, ya, este roto que tenemos aquí, sí, vamos a guiarnos de esta manera, ya, por ejemplo, la herramienta Bézier, sí, y voy a hacer lo más rápido que pueda, por ejemplo, voy a coger aquí y de hecho no lo voy a hacer tan, se puede decir, tan igual, simplemente es una guía, una ruta, pero no tan igual, ya, no quiero ser, mejor dicho, que quede tan igual, algo así, como es roto, o sea, no se nota, ¿no? y aparte para avanzar también un poco, ¿no? ahí está, mira, entonces, calcamos la forma, esta forma que tiene como roto, y creo que ya llegamos hasta aquí, por el momento vamos a colocarle un color amarillo, a este roto, ¿sí? para, simplemente para acomodar, ya, a este ya lo suprimimos, de hecho, al final te voy a dejar los elementos para que tú hagas tu práctica correspondiente y también el trabajo culminado, ya, para que te guíe más que todo, entonces, estando ahí, me falta, ves que me falta, entonces, lo que es lo que voy a hacer, simplemente voy a hacer una copia, una copia, y lo voy a soldar, pues, ¿no? lo digo, soldar. Una vez extendido prácticamente ya este, este roto, rasgado, ¿sí? vamos a eliminar los sobrantes, cogemos, he hecho un rectángulo para utilizarlo como un elemento de corte, ¿sí? ahí está, mirenme, y lo seleccionamos con este y le digo, córtate, ya, ahí está, mirenme, ahí dio, una que estando ahí, lo vamos a colocar a un plomo más oscuro, ¿sí? y también le quitamos el contorno, ya está, vamos viendo que está centrado como tú quieras ponerlo que está ahí y le dejamos simplemente ahí, ¿eh? ahí está, mirenme, más o menos creo que ahí está bien ahora miren lo que voy a hacer, voy a colocar esta foto dentro de por clic de este elemento, ¿eh? este cuadrado prácticamente, entonces doy ante clic, busco un dice dentro por clic y sitúo ahí en el medio, ahí está, mirenme, entonces veo que hace un corte, ¿no? pero si yo quiero todavía centrarle un poco, vas a editar, control clic al medio, ¿sí? y si es más arriba un poco, si quieres este lado menos o más o menos, o tú lo ves, ¿ya? más o menos yo lo veo ahí más que todo que quede bien y control clic en un lugar, espacio fuera y me salgo y ahora aquí centras un poquito más, ¿no? si está más ahí y más allá y tú lo ves que ahí, yo lo veo perfecto, mirenme ahora aquí voy a colocarle un plomo más claro, ¿ya? para que más que todo nos facilite de esta manera ya está ahora teniendo esta base yo voy, lo que voy a hacer, voy a hacer que este voy a hacer otro elemento de aquí aquí, mirenme, ¿ya? pero aquí lo voy a pasar por el medio, mirenme ¿ya? para crear otro por clic mirenme, ahí está ¿ya? acá sí lo haces lo más rápido te das cuenta que no tengo que calzar, simplemente voy por el centro del todo este roto mirenme voy a ir al medio de este centro, repito, de este roto que está acá, mirenme es más rápido, o sea, no hay tanto que hacer, ¿verdad? ahí está, mirenme y vamos a acabar llegamos, acá cerramos, acá, mirenme, acá llegamos, aquí y aquí vamos a cerrar, aquí y llegamos al punto de inicio que sería aquí ya está aquí lo voy a colocar un color para diferenciar, por ejemplo, puede ser un amarillo ¿está bien? un amarillo y le quitamos también el contorno ya, a ver, quitamos acá el contorno ante el clic en un vacío y ya está ya está, teniendo esta base a este que es roto lo colocamos hacia adelante orden hacia adelante de la página ya está, para que tape prácticamente ya y le voy a colocar blanco blanco ahora sí lo colocamos blanco y le dejamos ahí se da cuenta que acá hemos creado, repito, un objeto pero no va a ser un recipiente de powerclick ya, entonces hacemos esto yo a este que está aquí lo doy anti-click miren, así, anti-click y le digo tipo de marco y le coloco crear un marco de powerclick vacío ya está, ya me hice una X ahora vamos a ir, miren, de la imagen vamos a editar vamos a hacer una copia de esta foto control-C nos salimos entramos a este powerclick vacío entramos adentro y aplicamos el control-V de pegar para que se sitúe de esta manera miren, como si fuera el mismo lado pero de hecho que hay otra pieza ahí está, miren ahí está no sé si lo podemos ver ahí está repito, hay dos piezas hay este y este ya está de hecho sería tres con este corte ya, continuamos ahora a este que está aquí a este que está aquí voy a hacer un control-C voy a tratar de tenerlo ahí control un control-V pero lo voy a llevar lo voy a llevar hacia atrás orden lo ponemos hacia atrás de la página o sea que se vaya por detrás de todos los elementos para tenerlo momentáneamente ahí y también que esté mejor dicho alineado a las demás fotos ya ya está teniendo esta base a este lado que es mi lado izquierdo le vamos a convertir a blanco y negro o sea lo selecciono voy donde dice efectos sí efectos vamos a tratar de darle ajustes y aquí donde dice desaturar ahí le damos clic ahí y le va a convertir en blanco y negro yo me voy a salir mira, te das cuenta que miren tenemos uno full color y otro en blanco y negro ya de hecho ya está notándose este detalle de diseño creativo miren ya está adicional vamos a colocar el nombre de la persona que se le va a obsequiar este diseño creativo por ejemplo pongamos que se llama Fernanda Fernanda sí Fernanda vamos a buscar un tipo de letra se puede decir a ver gruesa gruesa ancha sí ancha por qué no entonces buscamos a ver puede ser esta Montserrat de hecho vamos a girarle un poco queda ahí y vamos a ir buscando este creo que está mejor el Monthead ya de hecho si es puede ser un área Black también pero creo que este está bien algo similar pero que sea grueso más que todo de hecho hay fuentes similares simplemente tienen otros nombres ya y lo vamos a colocar así de tope a tope ya si la letra se pusiera por ejemplo pequeña de cinco letras o seis letras los centras ya de hecho este es un nombre bien grande por eso que vamos a hacerlo de tope a tope pero si no los centramos no es uno de aquí hasta aquí nada más ya ya está y recuerdan que dejé una foto acá que estaba detrás de todo si esto le vamos a seleccionar voy a ponerlo a buscar dentro por clic pero vamos a ponerlo dentro de esta letra ahí está una vez colocada ahí vamos a colocar un color blanco para que se pierda si ahí está miren ve te das cuenta que esta letra quedó con con color te das cuenta que hay un contraste si con color y aquí está blanco y negro y aquí está el color pero notamos que aquí también se pierde miren entonces para eso voy a colocarle una sombra ya luego la sombra sí vamos a moverle un poquito para que se note y que no se pierda más o menos ahí miren miren te das cuenta que de hecho el cielo va a ser celeste pero quiero que se note un poquito más ya una que estando ahí lo voy a control K control K miren ya se está notando miren no y a este vamos a dar un negro de hecho un negro RGB ya está más negro una vez que le hemos hecho el control K porque le hemos separado se puede decir el efecto de la sombra le vamos a mapear ya voy a seleccionar voy a darle acá mapa VIX convertiría mapa VIX acá lo dejo en RGB ¿sí? y siempre 300 ya graben eso y estos siempre activados le digo ok una vez estando ya listo cojo la herramienta forma ¿sí? y estas puntas te das cuenta que acá se sale del área entonces yo estas dos puntas lo selecciono con la herramienta forma lo ubico de tal manera que se pierde ¿ya? de la misma manera por si acaso este lado también ¿ya? entonces estos lados también para aquí y también de este lado por si acaso ¿sí? no sé para evitar errores en el futuro entonces teniendo ahí mirenme te das cuenta que ya se nota mirenme ya está pero también a este que está aquí le vamos a dar también otra sombra para que se vea un relieve ¿ya? entonces cojo la herramienta sombra y lo doy para este lado mirenme de hecho la jale de mal repito aquí voy a centrar mirenme y ahí ¿no? vamos a tratar de de moverlo así y ubicarlo bonito ahí vamos a ubicarlo un poquito hasta donde más o menos tú creas conveniente mirenme entonces estando ahí un poquito más afuera creo ¿no? creo que ahí está bien mirenme una vez que estando ahí yo le digo control K ya está separamos prácticamente la sombra mirenme te das cuenta que la sombra está separada y repetimos lo mismo ¿ya? repetimos lo mismo mapa VIX convertimos mapa VIX a la sombra ya está lo mismo 300 fondo alisado fondo transparente y finalizado siempre activado y le digo ok cojo vuelta la herramienta forma y aquí cubro mirenme para que se pierda aquí de la misma manera este lado que está aquí ¿ya? ahí está y prácticamente hemos terminado este diseño creativo de hecho tú lo puedes hacer para tu persona favorita o especial te dejo la presentación cómo se imprime cómo quedaría en un cuadro y me gustaría que me apoyes con un like con un me gusta y por qué no siempre sugiriendo que videos te que todo necesites ¿no? entonces nos estamos viendo en el siguiente video descarga tu práctica y también este se puede decir esta esta obra creativa o este diseño creativo para que más que todo tú saques tus propias conclusiones ¡Chao!